Un día Cristian estaba aburrido, entonces pensó en algo para hacer. Pensó en correr, pero luego dijo, estoy muy cansado, mejor no. Bueno, entonces pensó en dibujar, pero luego recordó que no tenía papel para dibujar y sintió rabia. Entonces tiró el lapicero a la mesa y recordó que no había comido nada y tenía hambre. Entonces pensó en ir a la cocina. De camino a la cocina vio unas plantas hermosas y las quiso oler. Y eso hizo que tuviera más hambre. Entonces decidió ir corriendo a la cocina. Al ir a la cocina vio una cancha de básquet y pensó, sería buena idea jugar básquet. Entonces bajó la loma y casi se cae. Se sostuvo del suelo, se levantó y caminó. Pero luego recordó que no tenía con quién jugar básquet. Entonces decidió buscar comida nuevamente. Caminó hacia la puerta, abrió la puerta, se limpió los pies en la entrada de la casa, miró sus pies y buscó comida. Se dio cuenta que la música estaba sonando y decidió apagarla. buscó comida. Buscó paquetes de pan. Tomó una salsa y un plato en sus manos. puso el pan en el plato se le cayó la tapa echó salsa sobre el pan la salsa era muy espesa tiró la salsa en el mesón de cocina miró el pan y se comió el pan con mucho estilo se comió el pan con mucho placer degustó el pan pensó que era muy rico masticó y masticó y masticó el pan y luego sintió algo extraño parece que el pan le hizo daño así que se tocó el abdomen sintió dolor sintió ganas de ir al baño y fue corriendo al baño cerró la puerta del baño y nunca más supimos de Cristian la puerta del baño el pan no sin al baño el pan la puerta del baño